Triple consecutivo para los chilenos, mostrando la buena mano que tuvieron ayer. De Paula, qué categoría, pick and roll masterclass de George Jr., de Paula y Marcio. Jackson Jr., lo mismo, para adentro, Marcio, extra, de Paula, Lucas Silva. Showtime, Franca. Mérito de la gran defensa de Franca. De Paula, caída y falta. Regalo de Evans Jr. Quinto triple. Llega Díaz, no camina, claro. De Paula. Udek, el juego asociado que muestra.